Escuela Hostelería Salamanca en calle Santa Marta 24 patrocina la receta de la semana. Hola buenas, me llamo Ricardo Gómez Martín, alumno de la Escuela Hostelería Salamanca... ...y hoy vamos a hacer bacalao confitado con crema de ajo en tres cocciones... ...salsa vizcaína y arroz meloso de espinacas. Para ello vamos a utilizar un ajo que hemos escaldado durante 10 segundos... ...hemos escurrido y hemos puesto a confitar en aceite durante unos 15 minutos... ...hasta que ha flotado el ajo, se ha escurrido y después lo hemos puesto a cocer con nata, sal y pimienta... ...hasta que ha reducido a la mitad de la mitad. Hemos rectificado de sal y aquí hemos tenido el resultado después de triturado. También tenemos un zumo de espinacas, que lo que hemos cogido es espinacas frescas... ...las hemos puesto a cocer y las hemos triturado, con las cuales vamos a hacer el arroz meloso. Vamos a utilizar arroz bomba y bacalao, y luego el ajo, la carne de pimiento chorizodero... ...y vinagre para nuestra salsa vizcaína. Bueno, pues aquí tenemos nuestro arroz bomba, que a diferencia de un arroz convencional... ...necesita tres partes de agua en lugar de dos. Le hemos añadido solo dos y lo hemos reservado, y ahora procedemos a acabarlo. Vamos añadiendo nuestro zumo poco a poco. Aplicamos un poco el fuego y seguimos moviendo. Otro chorritín. Y ya está, prácticamente. Damos dos vueltas. Y ya le cortamos. Bueno, una vez que tenemos nuestro aceite de oliva a unos 70-75 grados... ...añadimos el bacalao para que se confite durante unos 10 minutos, fuera del fuego siempre. Al meter el género bajará a unos 60-65 grados y durante estos 10 minutos se mantendrá para su confitado. Bueno, pues ahora ya vamos a acabar con nuestra salsa vizcaína y para ello vamos a encender el fuego. Un poquito de aceite. Y el ajo. Y vamos a que se caliente bien. Y en cuanto esté caliente empezaremos a echar la carne de pimiento choricero. Vamos a echar sal. Un poquito más de aceite. Vamos a dejar un pequeño en el fuego. Y echamos la carne de pimiento choricero. Y, por último, el vinagre. Y, por último, el vinagre. Y estaría. Bueno, y ya procedemos a emplatar. Empezamos con el ajo. Vamos a colocar encima nuestra pieza de pescado. Y, por último, acompañamos con nuestra salsa vizcaína que habíamos hecho anteriormente. Y ya lo tendríamos. Y ya lo tendríamos. Muchas veces. Un poquito más de 100 mil años.